¡Vuelve! Todo el mundo reconoce que yo soy original Todos, todos me conocen que yo soy el titular Cantando estoy, cantando, cantando para ti, para ti Bailando estoy, bailando, bailando para ti, para ti Escúchame, soy de verdad el titular Mírame, soy realidad original Todo el mundo reconoce que yo soy original Todos, todos me conocen que yo soy el titular Cantando estoy, cantando, cantando para ti, para ti Bailando estoy, bailando, bailando para ti, para ti Escúchame, soy de verdad el titular Mírame, soy realidad original Escúchame, mírame, soy en realidad el original Franco Rojas, sinceridad Cantando estoy, cantando, cantando para ti, para ti Bailando estoy, bailando, bailando para ti, para ti Escúchame, soy de verdad el titular Mírame, soy realidad original 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 Gracias.